¡Hola chicos! ¡Soy Fede y bienvenidos a mi canal! El otro día se me cayó un diente y el ratón Pérez me trajo plata y me voy a comprar un muy, pero muy, pero muy buen juguete para mostrárselos. Como no me trajo tanto dinero, voy a ver para qué me puede alcanzar la plata para ver qué me puedo comprar. Voy a ver en tres o cuatro jugueterías para ver qué consigo. Recién estuve viendo en carrusel, pero no encontré nada. Ahora voy a ver en el reino del juguete. Uy, era mundo el juguete, yo dije reino, pero no importa. Igual, la plata no se me fue. Una bazooka creo que es un telescopio, no sé. Hay un artículo, un artículo, un solipelito, el marquillo de Tor y el muñeco de Tor. Voy a aprovechar y me voy a medir. Veinte. Bueno, ahora voy a ver en cebra. Bueno, creo que ya estoy decidido. Bueno, bueno, les voy a mostrar qué me compré. Pero antes, si les está gustando este video, suscríbanse. Miren, chicos, lo que me compré, unos legos, que no es la marca oficial de Lego, es la marca Slugan. Este Lego es la florería. Y si juntamos todos los de la colección de la florería, podemos armar un super mini pueblo. Miren, estas son las piezas que traen. Vienen separadas en bolsitas. Ahora les voy a mostrar cómo me va quedando a medida que la voy armando. Hay que seguir las instrucciones, así nos queda igual a la foto de la caja. Miren, del otro lado de la caja nos muestra toda la colección. Una estación de servicio, que yo la tengo, la florería, la tengo, un supermercado, un hotel y un mini café. Miren qué lindo que quedó armado todo. Está re lindo. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. No olviden suscribirse. Chau, chau.